Hola a todos, vamos a tratar de resolver este ejercicio donde nos dice que desarrollemos un programa en Java que pide la edad del usuario y con base en ello imprima la etapa en la que se encuentra y nos dicen las etapas que hay bueno, vamos a tratar de resolverlo de antemano pues tenemos dos opciones una es resolverla con el uso de Ips y el otro utilizando Switch bueno, vamos a crear nuestro proyecto edad, etapa ya tenemos una carpeta que se llama si vamos a dejarla como edad y bueno, tenemos nuestra NetBeans lo primero que tenemos que hacer pues vamos a utilizar un import para meter el scanner entonces útil.java.scanner útil.scanner correcto vamos a empezar a declarar vamos a declarar un... bueno, primero vamos a declarar nuestro scanner entonces yo le pongo teclado o entrada, no importa teclado es igual a new scanner system.in muy bien y voy a utilizar una variable que es la que mi usuario me va a proporcionar su edad bueno, lo primero vamos a pedirle su edad system.out.println ingresa tu edad y vamos a almacenar ese valor edad es igual a teclado.nextint ya tenemos nuestra edad bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a empezar con las comparaciones como les dije tenemos dos opciones una es hacerla con if y la otra es hacerla con un switch vamos a empezar a hacerla con un if porque es lo primero que vimos y el switch pues considero que es mucho más fácil empezamos con uno if edad es menor o igual a 6 printline usted se encuentra en la infancia de lo contrario hacemos otra comparación if si la edad es mayor que 6 pero edad también es menor de 12 entonces printline usted usted está en la niñez muy bien aquí vamos a poner otro else y otro if y lo mismo edad es mayor o igual a 12 y la edad es menor a 18 años entonces entonces usted está en la adolescencia nuevamente nuevamente si edad es mayor o igual a 18 y la edad es menor a 60 entonces que imprima usted usted es un adulto usted es un adulto pues entonces que imprima usted se encuentra en la ancianidad se oye feo pero pues es la verdad y con eso pues ya terminamos nuestro programa vamos a ejecutarlo para ver cómo corre y veremos si hay algún error pues lo corregimos en este momento ingreso a tu edad vamos a meter la edad de uno de ustedes digamos 16 años usted está en la adolescencia vamos a correrlo de nuevo qué pasa si metemos a alguien como su maestro usted es un adulto y si metemos a alguien de mayor edad vamos a poner 65 años usted se encuentra en la ancianidad y con eso pues ha quedado nuestro programa corriendo utilizando únicamente IFS espero que les haya servido para entender el funcionamiento de este programa y bueno pues aquí está el código por si lo quieren checar nada más pónganle pausa al video y pueden ver cómo lo hice ok bueno hasta la próxima yo no 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 Gracias por ver el video.